En España la tasa de abandono escolar se va recortando poco a poco, pero hay colectivos más afectados. Por ejemplo, entre la población gitana, 6 de cada 10 no terminan la ESO. Lo denuncia la Fundación Secretariado Gitano. Según sus últimos datos, la esperanza de vida escolar, el tiempo que pasan de media a escolarizados, entre menores gitanos es de unos 12 años. Antes de cumplir los 16, Gisaima dejó los libros. Estaba en segundo de la ESO, el curso en el que más alumnos gitanos abandonan los estudios. Me repetí tanto primero como segundo y lo dejé porque a mí nunca me motivó estudiar, nunca me gustó. En su familia nadie había estudiado, no tenía referentes. Ahora, con 20, trabaja como mediadora cultural y con el apoyo de los suyos está terminando la ESO. Siempre quieren que me supere día a día, que siga formándome, que siga estudiando, que tenga un futuro. Según datos de la Fundación Secretariado Gitano, dejan el colegio por desánimo, porque quieren trabajar o por obligaciones familiares. Y estas recaen sobre todo en las mujeres. Es lo que temían los profesores de María cuando su novio le pidió la mano. Tenían miedo de por yo seguir mi costumbre y pedirme y llevar mi vida gitana. Pensaban que yo ya iba a dejar los estudios por tener que casarme en un futuro. Terminó bachiller con matrícula y estudia relaciones laborales. Reconoce que siempre se ha sentido juzgada por unos y por otros. La gente que no era gitana me veía rara por ser la gitana que estudia. Y los gitanos muchas veces me veían la rara porque no me entendían. Porque decía, pero ¿por qué tiene tanta ansia? Porque a lo mejor ellos se iban por ahí y yo me quedaba en mi casa estudiando. Solo cuatro de cada diez gitanos completa los estudios básicos. Al final es como una nueva generación que no va a tener acceso a una vida digna. Desde la Fundación denuncian que hay carencias en el sistema educativo. Trabajan con programas de atención a la población gitana para suplirlo. Y aseguran que así logran una tasa de éxito del 80%.